Siempre bien, yo soy Ali Vanova y el día de hoy les preparé un top de las preguntas más tontas ¿Qué puedes hacer a una rusa? Yo Amigos, como ustedes saben, yo soy una extranjera Bueno, una rusa que vive en extranjero en México Y pues obviamente la gente cuando se entera que soy una extranjera Que no es tan difícil de enterar por mi acento yo creo Aunque yo no siento que tengo el acento Pero al parecer sí lo tengo Bueno, como ustedes pueden imaginar Cuando la gente se entera que yo soy una rusa Me empiezan a hacer unas preguntas Y algunas preguntas son muy lógicas Entiendo por qué a la gente le ocurre preguntar esas cosas Pero otras preguntas la verdad es que son muy, muy tontas Así que el día de hoy les decidí a preparar este video Y compartir con ustedes esas preguntas súper tontas Que todo el tiempo me hacen, todo el tiempo Toda la gente en todos lados Para que ustedes conozcan qué son estas preguntas Y pues si ustedes también conozcan a una rusa Para que no les pregunten estas cosas, ¿vale? Y pues vamos a empezar Pregunta número uno ¿Qué tal el frío? Bueno amigos, no sé de dónde salió esta idea Pero al parecer aquí en América Latina Bueno, no puedo decir de toda la América Latina Pero en particular en México La gente piensa que Rusia es un polo norte Yo no sé por qué la gente se supone que en Rusia Todo el tiempo hace muchísimo frío Que es el invierno total en su estado cada día y mes del año Y la verdad es que no sé cómo explicarles Nosotros en Rusia tenemos cuatro temporadas Y cada temporada tiene su clima muy distinta La verdad es que el frío frío tenemos solamente los tres meses del año Que son diciembre, enero y febrero Que es el invierno ruso Es la época que ustedes se imaginan Cuando cae nieve, cuando hace frío, cuando se congela el agua y todo eso Pero el resto del año tenemos la clima bastante, bastante distinta Y en verano de verdad es que hace muchísimo calor Y de hecho les puedo decir que en el verano en Rusia Hace mucho más calor que en el verano en México Bueno, no puedo hablar de todo México Estoy hablando del DF donde yo vivo Aquí en verano es la temporada de lluvia Entonces normalmente hace frío Así que pues como ustedes ven Rusia no es esta imagen del frío que ustedes tienen en sus cabezas Pregunta número 2 ¿Es difícil aprender el ruso? Bueno, ¿cómo les explico? Que yo no tengo ni idea que tal difícil es aprender el ruso Porque yo soy una rusa y para mí aprender ruso era como algo muy natural Lo aprendí creciendo tal cual como tú aprendiste español Entonces la verdad es que no tengo ni idea que tal difícil es aprender ruso para un extranjero Yo sé que el ruso se considera como uno de los idiomas más difíciles del mundo Pero ¿qué tal difícil será para ti? No lo sé Yo te recomendaría preguntar a otro mexicano A otra persona de tu país que están estudiando ruso ¿Qué tal difícil es para ellos? Y yo creo que podrán darte la respuesta Mucho mejor ¿Qué este moto? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Yo creo que ellos te podrán dar una respuesta mucho mejor que yo Porque ellos viven en la misma situación que tú Y te podrán compartir su experiencia como es aprender ruso siendo un mexicano Por ejemplo Número 3 La gente fría de Rusia Todo el tiempo me preguntan así de que Uy, la gente en Rusia está muy fría, ¿verdad? Y también no sé cómo contestarles la verdad Porque para empezar, ustedes saben, no puedes poner toda la gente a la misma canasta Y decir, ah no, en Rusia todos son fríos Ah, en México todos son así Porque obviamente en cada país hay personas muy distintas De hecho, en Rusia, si no sabían ustedes, es un país con muchas, muchas nacionalidades Y cada nacionalidad tiene sus características especiales Son muy distintos Por ejemplo, en la región donde yo vivo hay muchas nacionalidades musulmanas Y ellos, no sé ni por qué Está raro Por alguna razón parecen mucho a la mentalidad de los latinos, mexicanos Está bien, como que hablan mucho, son más cálidos y así Entonces, la verdad es que cuando me preguntan si la gente en Rusia es fría No sé cómo contestar Si es cierto, somos un poquito más cerrados que los latinos No somos tanto de hablar, tanto de tocar a otra gente Pero también tenemos unos corazones grandes Y ustedes van a tener la oportunidad de visitar Rusia, lo van a ver Creo que van a regresar a sus países con la imagen muy distinta de los rusos Ya conociendo qué tal buena onda podemos ser nosotros La pregunta número 4 Comunismo, socialismo, qué tal es la vida con esa cosa Bueno amigos, la verdad es que no sé qué decirles sobre eso Porque ni siquiera sé si sea una pregunta tonta o no Porque no sé qué tal ustedes estudian la historia andial Que también incluye Rusia en sus escuelas Pero la cosa de comunismo es que se acabó hace 30 años en Rusia Desde hace 30 años casi nosotros somos también un país capitalista Que tenemos una sistema económica parecida a la sistema económica que tienen ustedes Entonces cuando me empiezan a preguntar qué tal es la vida en comunismo No sé qué contestarles Yo nunca he vivido en comunismo No tengo ni idea, la verdad Tal vez es un conocimiento no tan básico para ustedes pues Pero a mí se me hace rarísimo que puede ser que todavía en algunas partes del mundo No saben que Rusia ya no es comunista Especialmente contando con todo que estaba afectado al mundo Por la batalla o cómo decirlo Entre Estados Unidos y unidad soviético Entre el mundo capitalista y el mundo comunista Entonces pues qué les puedo decir No, no somos comunistas ahorita No sé cómo es vivir en comunismo Nunca he vivido Pues bueno, si les interesa mucho más este tema Me pueden comentarlo aquí abajo en el video Oye Yole, ¿estás a gusto? ¿Puedo acabar de grabar mi video? Ah, muchas gracias Bueno, como yo les dije Si les interesa este tema Coméntenmelo aquí abajo del video Y les voy a hacer un video Voy a hablar con mis papás Con mi abuela Tal vez ellos les puedan contar un poquito más De cómo era vivir en la época de comunismo Para que ustedes también conozcan un poquito más sobre eso ¿Vale? Pregunta número 5 Rasputin La verdad es que en el principio yo no entendía Por qué la gente me estaba preguntando de Rasputin Porque sí, es una, pues, figura histórica importante En cierta época de la historia de Rusia Pero al final de cuentas no es un personaje tan, tan, tan importante Mundialmente, globalmente No sé, o sea, la verdad es que para mí siempre era como muy raro Por qué me estaban preguntando tanto sobre eso Hasta que entendí que era por la película de Anastasia Que por cierto era obviamente ficción Si no sabían ustedes Si quieren saber toda la historia de lo que pasó con Rasputin Les puedo también contar en otro video Porque será un video histórico Que les hará Si quieren saber un poquito más Obviamente les comparto la historia Si quieren saberlo Ya saben Coméntanmelo Y lo haré para ustedes ¿Vale? Y bueno amigos Era el top de las preguntas más tontas Que hacen a una rusa Y pues bueno Si les gustó este video Si les gusta este tipo de videos Coméntanmelo aquí abajo del video Para que haga más videos así Para ustedes Si los quieren Claro que sí los voy a hacer Y también coméntanme Cual otros temas les gustaría Que toque en mis videos Porque hay muchos temas Que me gustaría tocar Pero luego no sé Si les van a interesar O no Así que coméntanme Y si les gustó este video No olvides regalarme un like No olvides suscribirte a mi canal Y activar las notificaciones Lo único que tienes que hacer Es picar una campanita Y ya Con eso estás También checa mis redes sociales Que te voy a dejar aquí abajo del video Y mi otro canal Que se dedica más a las niñas Es como más de moda De belleza De temas de las niñas Si tú eres una niña Chécalo Si tú eres un niño Pues también ¿Por qué no? ¿Qué tal si encuentras algo interesante por allá? Si no lo checas Nunca vas a saber Y pues ya Les mando un mega beso Desde México Y nos vemos muy pronto En mi próximo video Baka baka Mua